¡Hola! El día de hoy vamos a grabar una canción de Marukita, una sorpresita que les tiene para Navidad. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí en el estudio, vamos a empezar a grabar, a ver cuánto nos tardamos y todo bien padre. Espero que les guste porque, bueno, ya saben que se echa con mucho cariño para ustedes. Y, bueno, pues vamos a comenzar el ratito. Les platico cómo nos va a caer. Bye.